Tenés que tener... hay una previa para llegar, no llegás por mérito propio. O sea, es que hablando de eso, recién fui a cargar combustible en Belgrano, yo venía mirando los balcones porque la porota ayer pidió que todos cuelguen un pañuelo blanco. No vi ningún pañuelo blanco, pero sí en Belgrano, frente a la estación de servicio, hay un departamento chiquito arriba con pañuelo blanco. Cada uno puede pensar lo que quiera, está perfecto. Y el chico de la estación de servicio vio que lo miraba y me dice, vos teniste en cuenta una cosa, pero te juro por Dios que no es una editorial armada, me pasó recién. Dice, viste que el pañuelo blanco desde Bonafini y Carlotto pasó a ser símbolo de grieta y no de unión. Y es verdad, es verdad, parece el separatismo. Porque en un momento en el que estamos todos unidos contra el virus, que no nos importan las banderías, que nadie piensa a quién votó sino a lo que hay que hacer, ellos todavía siguen con la ignorancia, la necedad y esa cosa chiquita mental que tienen de seguir pensando que el ejército es una mierda, que hay que cupir a la policía, que el pañuelo blanco, que el 24... Está bien, pasó el 24 y lo pasamos todos. A ver, nadie se cree que el 24 le pertenece a Bonafini. El 24 nos pertenece a todos los que tuvimos que sufrir por culpa de leer los montoneros y los milicos de mierda. Perdimos 10 años de vida y tuvimos que salir igual que ahora. Ahora hay que tener un papelito para circular y antes tenías que tener el documento en el bolsillo porque si no te llevaban. Lo mismo, siempre vivimos en un gran campo de concentración los argentinos, ¿no? Y después del 24 y después del 82 con Raúl, tuvimos que soportar que los insolentes, estos miserables de juntar basura, estos caranchos que se acomodan con la porota para ver si, para la foto, a ver qué les pueden dar, te digan de todos los fachos, gorilas, y ahora tenés que soportar que puteen al ejército o puteen a gendarmería o a la policía y están laburando, cosa que ellos nunca hicieron, que nunca hicieron, porque no conocen la palabra trabajo nunca. Siempre la palabra de ellos me pertenece y el escruche y el afano. Nunca conocieron la palabra pala, agacharse y laburar. Y dicen que ellos militan y trabajan por los que laburan en el campo y precisamente los que laburan en el campo son los que más los odian. Fíjate qué paradoja de la vida. Entonces también creo que este virus, que todavía no entró en la Argentina, que se esperan muchísimas muertes, que algunos políticos están aprovechando para hacer demagogia en andar mostrando los hospitales que están haciendo, eso no se muestra, eso es como el que dona guita, ¿no? Tinelli fue y donó unos mangos en el hospital de ahí donde está para limpiar su alma. El que dona no dice doné. Y el intendente, el presidente, el gobernador que está haciendo algo no va con las cámaras de televisión a mostrar las instalaciones como están quedando. porque todos sabemos muy bien que es mentira y todos sabemos muy bien que nos tenemos que quedar en nuestra casa pero no para prevenir el virus. Nos tenemos que quedar en nuestra casa porque si salimos afuera no hay nada. Entonces estás más seguro en tu casa porque por lo menos en tu casa tenés un antibiótico. Pero de la puerta para afuera no hay ninguna medida de prevención. No hay barbijos, no hay guantes, no hay respiradores, no hay un carajo. Ayer estuve hablando con el tipo que más sabe de esto, que es Velocopit. Me lo crucé en un pasillo de la tele. Y estaba alarmado. Y le digo, discúlpame Claudio, ¿qué digo? ¿La verdad? ¿O sigo diciendo que a lo mejor el día de mañana si viene el virus? No, decir la verdad. Que se asusten mucho para que tomen conciencia de que estamos maravillosamente desamparados. Decir la verdad. Decir que a lo mejor no, por ahí, después pedimos disculpas, perdón por el susto, pero asustar a la gente para que no se muera. Porque si le seguimos diciendo a la gente que a lo mejor nosotros lo vencemos, por ahí lo pasamos, si no creemos que somos más que los demás países, y la gente dice, no, pero acá no va a pasar porque estuvimos dentro de casa, nos vamos a cagar muriendo como perros porque no hay nada. Quiero decir eso de verdad para que usted se quede dentro de su casa y no rompa las pelotas. Hoy vi cantidad de autos en la calle. Cantidad de gente, mirá, me dio mucha gracia porque cuando venía a la altura de Martínez por Maipú, una señora estaba cruzando y me dice, ¡pelotudo, quédate en tu casa! No te das cuenta el...